Seguimos analizando como ya lo veníamos haciendo en las emisiones pasadas de Noticias de la Carne, lo que sucede con el consumo de carnes en la República Argentina. En este caso lo vamos a hacer con Adrián Bifaretti del Departamento de Promoción Interna del IPCBA. Lo que nosotros estamos viendo es que a pesar de la modificación de la matriz cárnica en Argentina, que se ha dado fundamentalmente por el crecimiento del consumo de pollo, en donde vos tenías que a principio del año 2000 tenías un consumo de pollo de unos 20 kilos por habitante por año y hoy prácticamente está duplicado, a nivel de 40 kilos. O sea, hay un fuerte crecimiento del pollo, hay un crecimiento leve, pero crecimiento al fin de consumo de cerdo. Y bueno, frente a este nuevo escenario de modificación de matriz cárnica, lo que estamos notando es que a pesar de eso, Argentina está teniendo hoy en día uno de los principales consumos de carne vacuna a nivel de mercado interno, con un dato de cantidad de kilos consumidos per cápita por año superior a los 57 kilos. O sea, sintetizando, hay una modificación de la matriz cárnica y aún así seguimos teniendo un nivel alto de consumo. De hecho, hoy en día de la cantidad de carne vacuna producida en Argentina, vos tenés que el 93% se destina al mercado interno y se está exportando solamente un 7%. El otro concepto que me parece importante resaltar es que en un escenario en donde el consumidor manifiesta una creciente preocupación por las modificaciones que tenemos en los precios, Eso hay estudios de Gallup y de la Universidad Católica que así lo demuestran, ¿no? O sea, a nivel de preocupación socioeconómica, el crecimiento de los precios de los alimentos, se encuentra el ranking de las preocupaciones. En este escenario, el consumidor trata de maximizar, digamos, su nivel de ingreso y en ese proceso de compra de carnes, el ama de casa sabe que la carne vacuna es una de las carnes que más rinde. Cuando vos empezás por ahí a analizar los aspectos funcionales de la carne vacuna frente a otras carnes, independientemente del precio, la carne vacuna está muy bien posicionada en términos de rendimiento, en términos de facilidad de preparación, en términos de versatilidad de preparación. Y esto, bueno, creemos que está jugando también en la decisión de compra del consumidor, ¿no? No solamente se tiene en cuenta cómo evolucionan los precios, sino también que tiene en cuenta la otra relación, la otra parte de la relación precio-calidad, ¿sí? Como te decía, nosotros tenemos hechos varios estudios de mercado en donde la carne sigue manteniendo ventajas frente a las carnes alternativas, por decirlo de alguna manera. Eso es un elemento a tener en cuenta también. Hablamos ahora con un productor ganadero de la Cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires, quien fue anfitrión en la última jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Él nos cuenta cómo es el campo, el establecimiento en donde se desarrolla la ganadería y además cuál es el manejo que se le da al ganado bovino. Estos son un total de 310 hectáreas, con una dotación de hacienda de números redondos, 150 vacas, con su cría y su producción terminada, es decir, se hace en el ciclo completo. Aquí hay aproximadamente unas 400 cabezas en total. Como dije, hacemos ciclo completo, sobre el 60% son pasturas. Hay algo de verdeos de invierno, de verdeos de verano, que es un 16%. Y campo natural no queda nada, salvo unas lagunas que se han secado circunstancialmente, que se usan como eso. Y agricultura, a los fines prácticos nada, se hace una agricultura meramente en rotación, que son verdeos para las pasturas, nada más. Ha sido un año un poco complicado con el tema de la sequía, ¿no?, siendo esta una de las primeras grandes lluvias que se ha registrado. Sí, la verdad que nos afamos, ¿no? Desde el año 2008-2009 tuvimos siempre secas y, por ejemplo, el silo de maíz que hicimos este año, la verdad que hubiera que haberlo hecho un poquito más tarde y lo hicimos por culpa de la sequía, digamos, adelantamos la confección por decirlo, no tiene grano, por eso. Sí, fue un año bastante difícil. El otoño mejoró, entramos a un invierno bastante mejor porque se recuperaron lo que sean pasturas, los verdeos se lograron bien y no hizo demasiado frío. Realmente frío fue el mes de julio, ¿no?, no estamos ajustados, lo estamos pasando más o menos bien. La carne vacuna está asociada a 16 significaciones positivas, ocupando comida rica y sabrosa, el primer lugar con un 47%, asado y tradición, el segundo con el 26% y valores nutricionales, el tercero con un 18%. Analizando los aspectos organolépticos, las carnes rojas presentan ventajas en sabor, color y olor con respecto a otras carnes, disputando más espacios de mercado cuando se evalúan las variables termesa, facilidad de digestión y cantidad de grasa. Los atributos funcionales positivos de la carne vacuna que más se destacan con respecto a otras carnes son su facilidad de preparación, su adaptabilidad al paladar familiar y su condición de alimento rendidor. Hay también un déficit de información que queda demostrado en el estudio por el escaso conocimiento espontáneo de los cortes cárnicos. Asado, cuadril, bola de lomo y peseto son los cortes preferidos en el hogar. Principalmente uno evalúa, primero tengo un desbalanceo textural, o sea, tengo muchísimo limo, más de lo que uno pudiera tener. Entonces eso me ocasiona muchos problemas de manejo.